No, no hay internet. Ya está... Ya nos tienen la panga lista. Ah, ¿de verdad? Entonces sí nos va a dar vuelta el lanche. Sí, claro. Sí, claro. Los trajeron. Se dice. Sí, ellos no quieren decir. Sí, jeje. No quieren decir. Este hotel es de un gringo, se llama Don Johnson. Este hotel es de un gringo, se llama Don Johnson. Este hotel es de un gringo, se llama Don Johnson. Este hotel es de un gringo, se llama Don Johnson. 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 El terreno zona 16 El terreno zona 16 El terreno zona 16 El terreno zona 16 El terreno zona 16